etapa número 12 de este tour de france 2021 se tenía este perfil llano de 159 kilómetros con algunos repechos muy leves hoy y mañana se tienen posibilidades de abanicos de hecho en el inicio de la etapa tuvimos intentos de abanicos por supuesto que se cortaron corredores pero siempre y cuando no se corte un corredor de peso para la clasificación general no van a seguir adelante los abanicos y eso ocurrió hoy muchos corredores cortados pero ninguno importante así que la batalla que intentó plantear de Keunig y el Borahans Grube pues no duró mucho entonces se arma la fuga y no sólo se arma la fuga sino que tenía tantos corredores de nivel que rápidamente se entendió que desde el pelotón no iban a perseguir no iban a intentar llegar al sprint en este día en esa fuga muchos ciclistas conocidos Julian Alaphilippe, Andre Greipel, estaba Sergio Nao también y especialmente rodadores de grandísimo nivel que lograrían destacarse a punta de ataques cuando todavía quedaban unos 40 kilómetros a la línea de meta. Polit, Erbiti, Sweeney y Kung el especialista en contrarreloj ese cuarteto se iba ya adelante no había ninguna posibilidad para los que perseguían y el ataque ganador vendría a unos 11 kilómetros de meta de parte del gran rodador Nils Pollitt del Borahans Grube a propósito un equipo que hoy vio la baja de Peter Sagan. Ataque ganador directo meta y un gran triunfo para este ciclista creo que fue una fuga bien entretenida bien disputada y el pelotón atrás a muchos minutos tranquilos recuperando después de las batallas que han tenido especialmente la del momento y lo que viene para el fin de semana. Recomendación para quienes están buscando comprar potenciómetro incursionar en el entrenamiento por potencia los vatios lo que está de moda en estos momentos para el entrenamiento en el ciclismo así que en dosruedas.com.co es la tienda especializada no sólo los mejores precios sino también el mejor servicio pre y post venta tienen gran variedad de marcas de todos los precios de todos los niveles de todos los tipos de potenciómetro 4i power to max x caddy cg solo entrenada en dosruedas.com.co y ahí abajo en el comentario les dejo la tienda online y el whatsapp digan que van de parte de ciclismo colombiano para que les hagan un descuento del 5% momento del análisis de esta etapa pero creo que no hay mucho de qué hablar lo importante es siempre tener claro que los abanicos son el momento más peligroso de una carrera de ciclismo para los aspirantes a la clasificación general que si se arma un abanico y un corredor importante sea el líder sea el top 5 llega a quedar cortado y la batalla se arma puede perder la carrera por completo hasta la línea de meta es un poder que tienen los abanicos que no tiene la alta montaña que no tiene ningún otro tipo de terreno así que hoy se salva el día pero ya viene mañana ustedes tienen en pantalla el perfil es básicamente lo mismo simplemente que depende de la cantidad de viento la dirección la intensidad porque las ganas están todas en el pelotón el pelotón quiere abanicos los equipos de los rodadores como de Keunig o Bora el IF ya lo vimos con ganas también así que seguramente si se presentan las situaciones vamos a tener abanicos peligrosos de los de verdad así que hay que estar pendientes parecen días tranquilos pero se puede perder la carrera por completo hasta aquí este nuevo resumen del tour de france 2021 nos vemos a la una de la tarde con la polémica del tour y mañana con una jornada más todavía nos queda mucho de esta carrera